¿Cuál es el estado de situación del paro nacional del día 22 de marzo? Que la movilización ya tiene un carácter nacional, efectivamente hemos ratificado que en todas las regiones del país, en las provincias, no solamente las organizaciones afiliadas a las centrales militares de trabajadores van a ser parte de la movilización, sino que también organizaciones sociales, territoriales y organizaciones sindicales no afiliadas a la CUT también están plegándose masivamente a lo que va a ser la jornada del día 22. Por lo tanto ya podemos señalar que efectivamente la convocatoria con la característica nacional que nos habíamos propuesto hoy se ha consolidado y eso para nosotros es un paso muy importante. Tal como lo señalamos en nuestro intuitivo, nosotros calculamos que eso del mediodía, en cada uno de los puntos cívicos del país se va a estar desarrollando marchas, concentraciones, actos de diversas características, más iniciativas particulares que los propios gremios y asociaciones están desarrollando para caracterizar la jornada desde sus gremios. Junto con eso señalarles que en el caso de la región metropolitana ya contamos con la autorización para desarrollar las cuatro marchas convocadas para este día, las que esperamos comiencen a congregarse a partir de las diez y media de la mañana, ese es el intuitivo que hemos emanado, donde esperamos que a partir de esa hora podamos entonces los gremios, asociaciones, trabajadores del sector público, privado, del mundo campesino, que también se están sumando, agruparnos en los cuatro puntos principales. Uno de ellos será Placitalia, como ustedes saben, una de las columnas principales saldrá de Placitalia, una segunda columna central es la de Estación Central, que va a estar a eso de la altura del frontis de la USACH, el tercer punto de reunión para todo lo que es la zona sur y que va a concentrar, por cierto, también a la provincia del Maipo es San Diego con Avenida Mata y el cuarto punto que va a concentrar a todas las comunas y organizaciones del sector norte y de la provincia de Chacabuco en Independencia con Sañar. Esos son los cuatro puntos convocados para las marchas del día 22 en la región metropolitana. Sabemos que en algunas regiones también se van a producir dos puntos de marcha para converger en los centros cívicos y nuestro llamado, por cierto, es a que hoy, con la garantía de la autorización que se nos ha dado por parte de la Intendencia, se produzca el mayor despliegue de trabajadores y trabajadoras para esta jornada. Vamos a converger luego en la Alameda, tendremos nuestro acto central a poquitas cuadras de la Central Unitaria, nuestro escenario estará en la Alameda con Manuel Rodríguez, ahí haremos una intervención central y luego de eso, tal como lo hemos manifestado en los distintos instructivos, a partir de las cuatro de la tarde esperamos que los trabajadores nuevamente se concreguen en sus lugares de trabajo, se puedan desarrollar asambleas para hacer una evaluación de lo que ha sido la jornada. Nosotros ese día también haremos una evaluación desde el Consejo Directivo Nacional que será a las cuatro de la tarde, pero nuestro llamado es a que las organizaciones vengan a manifestarse, en el caso de la región metropolitana, en los horarios convenidos para luego dislocarse a cada una de sus comunas, regiones, sindicatos y estructuras para desarrollar las jornadas de evaluación que habíamos comprometido en el marco de nuestro instructivo nacional. señalarles, por lo tanto, que vemos con una gran disposición al movimiento sindical y a las organizaciones que se han sumado a esta movilización para hacer del día 22 una jornada efectivamente de cuenta de aquel objetivo central que nos planteásemos y que nos plantease nuestro Congreso que caracteriza el paro del 22, que es expresarnos estas inmensas mayorías que estamos porque los cambios no se detengan, que estamos porque no se frenen las reformas, porque no se juegue a una malentendida moderación y que por lo tanto el día 22 marque el inicio de este proceso de acción social, político, sindical, que permita consolidar el proceso de cambio y transformación en este país y que sea una clara y potente señal hacia aquellos sectores del empresariado y sectores más conservadores de este país que han estado haciendo el llamado a la moderación a que uno puede tener prudencia y mucha responsabilidad y religidad para hacer los procesos, pero eso en ningún caso puede significar que los procesos comprometidos se detengan. Y ese llamado fuerte y contundente creemos que se va a expresar con mucha masividad en el marco de esta movilización del día 22. Esta movilización no es solo por la reforma laboral, si bien producto de la extensa tramitación hoy día vamos a enfrentar el paro del día 22 a un día de que se vote en el tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados la reforma, sin duda que no solo nos motiva a movilizarnos por la reforma laboral, sino que también hemos dicho con mucha claridad que esto es en el marco de la plataforma que hemos reivindicado para este periodo en nuestro Congreso, también por el fin a las AFP, reivindicar la necesidad de un debate sobre un nuevo sistema y modelo de pensiones, no solo correcciones al actual sistema, que a nuestros ojos es un sistema que fracasó en su esfuerzo de entregar pensiones dignas y por lo tanto hoy día puede y debe ser superado. Hemos dicho con mucha fuerza también que esto debe permitirnos instalar como una de las grandes demandas para el periodo que viene el debate sobre el fortalecimiento del sistema de salud público, poder no solamente hacernos cargo de la cobertura al sistema, sino que por sobre todo de la oportunidad del servicio, que haya garantías plenas para los trabajadores de que pueden contar con todas las condiciones que garanticen un acceso expedito y oportuno a la salud pública, sin que eso tenga que ser sobre la base de la concesión o políticas privatizadoras. Hemos señalado además la necesidad de poner en el centro del debate la gran batalla que deberemos enfrentar sobre la nueva constitución, porque vemos que si en el marco de proyectos sectoriales estamos viendo esta ofensiva y arremetida de sectores conservadores, claramente eso marca y puede significar un giro respecto de este esfuerzo de construir un proceso no solo de debate, sino que de construcción de una nueva constitución, donde quedemos limitados solamente a grupos de ley o sectores que más bien sean de expertise en debate constitucional y no que intentamos que este debate tiene que ser con todas y todos como fue así comprometido. Yo diría que al menos esos tres otros temas, junto con el debate sobre avanzar a una nueva institucionalidad laboral, son temas ángeles que están marcando la movilización del día 22, pero también haciéndonos cargo de algo que es evidente a todas luces sobre el cual tenemos que propiciar. Y es que todo esto debemos hacerlo con la garantía no solo de participación, sino que de transparencia, de probidad, los casos de corrupción que hemos conocido, las acusaciones de cohecho producto de la ley del Royalty, dan cuenta de que tiene que haber un pronunciamiento también desde el movimiento sindical para que esto no se tome con la lineandad que algunos pretenden tomarlo, sino que no solo sea materia de ley, que eso es muy bueno, tiene que ser materia de ley, sino que además debe significar un repudio muy masivo a estas prácticas, porque no solo necesitamos que se sancionen, necesitamos que también se asuman que estas son prácticas que nos pueden envolver o ocurrir en nuestro país, que una democracia sana no solo se construye con buenas leyes ni con buenos espacios de participación, sino que también cuando logramos separar de una vez por todas el vicio de los recursos, los dineros, la plata o el cohecho como parte del ejercicio de la política. Creemos que eso también es un instrumento que hay que hacerse cargo inevitablemente en el marco del debate que estamos enfrentando hoy día con los casos ya conocidos y por cierto también lo que ocurrió con la construcción de las grandes empresas. Bueno, hay diversidad de organizaciones que se están plegando, todos los días están llegando nuevas cartas de adhesión a la movilización. Va a ser probablemente una movilización muy transversal, muy transversal, no solamente, como lo decía, de organizaciones que están afiliadas a la Junta, sino que también de otras organizaciones que han decidido plegarse con sus propias reivindicaciones. Acá ustedes van a probablemente el día 22 también ver un amplio arco de actores que compartiendo los elementos centrales de nuestra convocatoria y también van a hacer visibles sus propias demandas y creo que eso también es un elemento muy significativo de lo que va a ser la movilización. El día lunes daremos un reporte ya con el más amplio arco de actores que están congregándose para esta movilización, tanto en Santiago como en regiones, pero de lo que ya hemos podido reportar y conocer, evidentemente estamos viendo que es una movilización de amplios aspectos, desde colegios profesionales que se están sumando hasta una cantidad importante de sindicatos base que están sacando acuerdo de resoluciones de paro para ese día. Gracias.